Música La verdad que estamos en el barrio Belgrano, en la ciudad de Maipú estamos en la intersección de las calles Alén y Belgrano y bueno, los que están viendo y lo que van a poder apreciar es la obra del CAP Belgrano es un centro de atención primaria es un centro que se está ejecutando a través del fondo de infraestructura la obra arrancó, comenzó el año pasado así que tenemos un buen ritmo de obra, esperando que en dos meses aproximadamente esté terminada dentro de lo que es el edificio va a funcionar tanto el CPA, que es el centro de adicciones como el CAP de Belgrano así que en un mismo edificio va a tener la doble funcionalidad así que bueno, es una obra importantísima para lo que es no solamente el barrio sino siempre digo que todo repercute para la ciudad y estamos hablando obviamente de un edificio de salud por lo cual es una obra más que importante y destacada para lo que es la comunidad de Maipú consultorios, bueno, lo que es el CPA va a tener la sala de espera, obviamente con la atención y dos consultorios con sus baños y lo que es el CAP de Belgrano va a tener la sala de espera, por supuesto un consultorio con un baño privado tres consultorios, un office y bueno, después dependencias y anexos que acompañan a todo lo que es el funcionamiento del edificio la obra viene con el fondo de provincia, a través del fondo de infraestructura así que esto se gestionó en el 2016 la obra se comenzó en el 2017 y bueno, estamos llegando ya, como ven, en una etapa definitoria de lo que es la parte de, bueno, ya se hizo la parte de techo se está revocando la parte exterior y después, bueno, se empiezan con las tareas de colocación y determinaciones la obra se ejecuta a través de una empresa que ganó la licitación la municipalidad realizó una licitación privada y hay una empresa, que es la empresa Electroco, que está trabajando en la obra el personal es un mix, digamos la empresa tiene su personal, digamos, estable y bueno, obviamente ha incorporado el personal de Maipú el barrio es, sí, es populoso, es grande realmente, bueno, ha tomado mucha fuerza porque también se ha gestionado y se han hecho obras como pavimento que seguramente en otras obras lo has retratado vos también como también así, extensiones de cloaca y de agua así que, bueno, obviamente siempre tomando fuerza a través de las obras municipales y obviamente que el barrio es un barrio importante dentro de lo que es la ciudad de Maipú la ciudad cuenta con cuatro caps digamos, el cap belgrano, que bueno, ahora está funcionando a un par de cuadras de acá después obviamente va a pasar a este lugar el cap de Villa Vanelli el cap del barrio Unión y el cap de Villa Italia así que son los cuatro caps dentro de lo que es elegido de la ciudad entendemos que obviamente siempre los caps son unos centros obviamente muy importantes para lo que es la atención primaria por supuesto que para el barrio es importantísimo porque es una atención directa e inmediata y bueno, resuelve muchos problemas que en realidad uno no debe acercarse hacia el hospital sino que simplemente se acerca hacia el caps donde hay muy buenos profesionales y están muy bien atendidos y bueno, resuelve todos los problemas de salud que puedan acontecer